Por más de dos horas duró el cuerpo sin vida de Julio Alfonso Pérez de 58 años de edad en la vía que comunica al barrio Minas del Paraíso. Familiar de este hombre asegura que no presentaba ninguna complicación de salud. Mi papá tenía 58 años, yo estaba ahorita en la casa y me pasó un amigo que lo reconoció y me llamó que ya estaba su papá, que estaba tirado la verdad algo. Y yo me vine seguidamente y vine cuando yo ya lo encuentro ya estirado, tapado con la policía. Y me dieron que le había dado algo que estaba tirado ahí hace rato y esa es la noticia que me dio el amigo y esperaba el dictamen qué pasa, a ver qué se va a hacer. Julio Pérez se dedicaba a vender limones y hoy 21 de mayo la muerte le llegó cuando venía a recolectarlos en un costal para poder comercializarlo por varios sectores de la ciudad. Fue de muerte porque lo revisaron, no fue ni robado ni accidentado ni nada, fue de muerte natural. Él ahorita estaba dedicándose a coger limones, a coger limones inclusivamente, ahí tiene los limones tirados, venía de recoger limones y con su viejito de limones hasta ahí lo trajo el destino. El cuerpo de esta persona permaneció en la carretera a los rayos del sol a la espera de que los familiares se entregaran la documentación para su respectivo traslado a una funeraria de la ciudad.